Tenemos una muy buena noticia para todos nuestros beneficiarios de ICETEX y es que en el Plan Nacional de Desarrollo hemos logrado que cuatro artículos fueran aprobados muy importantes. El primero de ellos, lograr la compensación de puntos del IPC ante el crecimiento del mismo, cosa que no podíamos hacer antes para ese grupo de 90 mil jóvenes que han visto por ese IPC subir su recibo de pago. En segundo lugar, el Plan de Salvamento que nos va a permitir crear instrumentos para ayudar a aquellos jóvenes que tienen unas deudas impagables y en segundo lugar, generar instrumentos e incentivos para aquellos que quieren pagar anticipadamente su cuota de tal manera que les podamos ayudar y así permitirles más facilidades. Y en tercer lugar, mantener las cuentas inactivas como fuente de financiación para garantizar los subsidios de tasa que hemos venido dando durante estos meses de trabajo. Así que es buena noticia, nos queda conseguir la fuente de financiación, pero con esto tenemos los habilitantes legales para empezar a trabajar en un plan que nos permita precisamente buscar esos recursos. Colombia, potencia de la vida.